7 DIFERENCIAS ENTRE EL TRAILER Y LA PELÍCULA DE POW PATROL 2 Cuando los cachorros obtienen sus superpoderes, una gruesa voz comienza a darles indicaciones para que enciendan los motores de sus vehículos. En la película dice lo siguiente, listos para lanzar, a lo que Rubble pregunta si dijo la palabra almorzar, mientras que en el tráiler dice algo distinto. La voz del narrador grita la palabra DESPEGAR, y Rubble lo confunde con la palabra DESAYUNAR. Cuando Sky obtiene sus poderes gracias al cristal, se estrella dentro de la habitación y dice que tiene superpoderes, mientras que en el tráiler lo dice en plural, menciona que todos tienen superpoderes. En el tráiler, cuando Sky entra a la habitación usando sus poderes, Rubble despierta y dice por eso es que uso casco, pero en la película escuchamos que dice que es el sueño más raro que ha tenido, y la frase del tráiler la menciona al principio de la película, cuando están apagando un incendio. En la película, cuando Zuma usa sus poderes por primera vez, dice que el agua y el son uno mismo, mientras que en el tráiler grita la frase, a surfear. En el tráiler, cuando aparece Humdinger gigante y se encuentra con los cachorros, les dice tres veces, vaya, vaya, vaya. Mientras que en la película, solo dice vaya dos veces, vaya, vaya, pero si son mis viejos amigos. En el tráiler, Rubble menciona que ahora que son super, ya no va a poder dormir, pero inmediatamente cae dormido en su cama, mientras que en la película no menciona esto, lo que dice es que extraña la antigua torre de control, y como es un lugar nuevo, no cree poder dormir. Ahora que somos super, ya nunca voy a poder dormir. Seguramente estás más cansado de lo que... Extraño la torre de control, no me gusta dormir donde no conozco, sé que en este lugar nunca voy a poder dormir. Hace años, ya habíamos visto a los Paw Patrol con estos superpoderes durante algunos episodios y un especial animado, contaban con las mismas habilidades de la película, pero los trajes que vestían eran más similares a los de un superhéroe, los de la cinta animada son más modernos y futuristas. Además, en el especial, podíamos ver a una integrante llamada Everest, quien tenía habilidades de hielo, mientras que en la película no aparece. Estas fueron algunas diferencias que puedes notar entre el tráiler y la película de Paw Patrol 2. Si te gusta mi contenido, te invito a dejar tu pulgar arriba y a suscribirte al canal. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandar algunos saludos. Salud para Joaquín Gameplays, Stickman's Minecraft, salud para Antonio Arroyo, Mariana BQ, saludos para Luis Adrián, Golden Fa, Dani Bayer, saludos para Dustin Mikey Place que cumplió años el 16 de septiembre, muchas felicidades. Salud para Felipe, muchas felicidades a tu padre. Saludos para Hendrik Fabián y un saludo para Mr. Keith Chatterly. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo, en la cajita de comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita. A continuación, les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver.